Música Documentábamos a partir de que en Ciudad Juárez que era como una referencia que las mujeres estaban siendo asesinadas de manera violenta Empezamos a revisar que en Morelos estaba pasando una cosa similar La Comisión Independiente de Derechos Humanos continuó registrando los casos de feminicidios Habla Juliana Quintanilla Hemos documentado 18 años de violencia feminicida Estamos en un nivel donde a partir de esta documentación en el 2014 solicitamos la alerta para toda la entidad morelense y el gobierno solamente aceptó que la alerta fuera en ocho municipios Los ocho municipios el fundamento es de que era donde había un mayor número de violencia Hemos sido insistentes en que debe ampliarse esa alerta de género en este momento ya al resto del estado Este sería también un trato igualitario para las mujeres que en aquellos municipios viven donde no se atienden con acciones preventivas derivadas de esta alerta de género A pesar de los años transcurridos con la alerta de violencia de género sigue faltando información sobre las desapariciones de mujeres e incluso los casos de feminicidios Habla la directora del Instituto de la Mujer en Morelos, Flor de Cire León Si la Fiscalía de Feminicidios no alimenta este banco de datos no tenemos información puntual y clara de la situación que guardan los feminicidios en Morelos El trato hacia los familiares que denuncian y buscan justicia también requiere ser visibilizado Para una actitud negligente hemos documentado violencia institucional en todo este proceso no hay sanciones para los funcionarios que no están atendiendo o que siguen revictimizando a las mujeres que son víctimas de feminicidio Creemos que la tarea de atender el feminicidio es una obligación del Estado Para que se levantara la declaratoria tendrían que trabajarse estas 15 recomendaciones que la realidad se percibiera diferente que las mujeres estemos seguras transitando en la calle que podamos desarrollarnos plenamente y la realidad es que ha ido en incremento no solo en los ocho municipios decretados sino en el Estado Mañana le presentaremos los trabajos y las deficiencias a partir de la alerta de violencia de género en Morelos ¡Gracias! Gracias por ver el video.